YouTube. Ah, ok. Así es que ya vamos a entrar en productivo, dicen. Bien. Listo. Ya en este momento, ya todos nuestros seguidores, 1670 seguidores al día de hoy, ya están aquí siendo testigos de esta charla, mi querida Teresita. Muy bien. Le avisaste a todos tus agentes asegurados, fans y demás. Sí, en mis casi 5 mil amigos de la página de Facebook, ya están todos avisados. Ándale, ahí se va a ver, ahí se va a ver el power mexicano. Este, pues estamos, ¿cómo se llama? Ya transmitiendo, queridos amigos, para los que ya nos empiezan a visitar, vamos a ponerlo además en, vamos a poner este evento en los 2, 3 minutos que tenemos. Vamos a compartirlo, porque luego hago esta compartición, ya me dijeron en, a la hora de la presentación del invitado que está presentando, como es cuando aprovecho para hacer, o aprovechaba, porque ya se terminó, para hacer el envío por las redes, por mis redes, por WhatsApp y Facebook y tal, tal, tal. Entonces, este, me decían que pareciera que no estuviera apelando al, al, este. Ah, al invitado. Al revistado. Al revistado. Lo dejabas con nada. Ajá, pero la verdad es que lo estoy, lo aprovecho para ponerlo aquí en, en Facebook. Atención plena, sí que atención plena. Facebook y en LinkedIn. Yo aprovecho para quitar aquí mis. Muy bien, pues estamos a, a dos minutos del mediodía, querida Tere Macías. ¿Qué se siente ser prácticamente la persona que cierra este, este ciclo? No, pues muy, muy emocionada y muy feliz, sobre todo porque tuve la oportunidad de ver la mayoría de tus charlas. Entonces, pues imagínate, ya estoy, este, más, más que enterado de muchos temas de utilidad, pero sobre todo lo más importante de, de riqueza, de todo el factor humano, de tantos personajes que tuviste acompañándote. Entonces, pues está, va a estar bastante interesante, ¿no? ¿No? Recapitular y, y comentar incluso algunas, algunas cuestiones que me hicieron mucho sentido. De repente, de manera informal, he tratado de transmitir un poquito este, este modelo de pensamiento que me ha acompañado en estos últimos años y suena bastante gratificante el escuchar que hay personas allá afuera y que ahora te ves detrás de la pantalla que comparten, pero que le están dando nombre a conceptos que yo simplemente sentía, ¿no? Y ahora los puedo compartir con una, con un significado o encerrar incluso en un concepto o en una palabra. Si puedes subir un poquitito a tu pantalla para que se vea tu cuadro tan bonito que tienes allá atrás, mira. A ver, creo que se me movió un poquito, ¿ahí estamos? Ahí ya se ven los perritos, qué bonitos perritos. Sí. Pues ya son prácticamente 11.59, voy a ir dando los avisos parroquiales en los que ya se va juntando aquí el público. Esta es prácticamente, salvo la que voy a tener el gusto de hacer el día de mañana, 30 de junio. Esta es prácticamente la última sesión que hago como entrevista. Tuvimos el gusto de entrevistar muchísimas personas, más de 60 personas pasaron aquí por, desde el primer día. Ya mañana, ya mañana aprovecharé para hacer una breve recapitulación de todo lo que, lo que vivimos aquí, lo que compartimos. Y no dejo de, no dejo de invitarles a que nos sigan siguiendo. Suscríbanse al canal, por favor. Si están escuchando esta entrevista, aquí abajo donde dice suscribirse, hay una campanita, le dan a la campanita y ya se pueden ir suscribiendo a esta, a este canal, en donde vamos a tener posteriormente, a partir del día 8 de julio, y el día de hoy y mañana ya tenemos estas últimas dos transmisiones. El día 8 de julio, a las 8 de la noche, el día 8 a las 8, no se olviden, el día 8 a las 8, vamos a tener el inicio de una nueva temporada. Esta nueva temporada que se va a llamar al infinito y más allá, así como Buzz Lightyear, este, y vamos a, ¿por qué el número, por qué el infinito? Porque es el día 8, el día 8, si ustedes lo acuestan, es el, es el símbolo de infinito. Vamos a filosofar un poco ese día en estas nuevas versiones que vamos a tener los martes a las 8 de la mañana y los jueves a las 8 de la noche. Ya, eh, esta es nuestra última entrevista de mediodía. Mañana voy a tener el día de, el, el, la oportunidad de estar con ustedes ya para el final final. Y el jueves y viernes pasado tuvimos unos ejercicios que gustaron mucho. Seguramente, eventualmente, también los vamos a seguir haciendo. Los de si se conocieran, se amarían. Que, que, que son, pues, ocurrencias, ¿no? Que ya saben, se me da cada ocurrencia que, pues, soy muy ocurrente. Entonces, pues, hoy, ya siendo las 12, con un par de minutos, voy a tener el gusto de, desde aquí mismo, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es más, aquí a unas cuadras de distancia, a un parque de distancia. Tengo el gusto de entrevistar hoy a Tere Macías, que, para los que no la conozcan, es, además, ah, por cierto, no he, no he, no he agradecido el día de hoy a Irene Godínez, que está aquí frente a mí, de la directora del Club de Empresarios en Seguros, que ve, que ve la luz ahora el miércoles también, el miércoles ve la luz ya pública el, el, el club y vamos a hacer un evento de bienvenida por ahí del, creo que el día 16, ¿no? Algo así. Vamos a hacer un brindis de bienvenida, un brindis virtual. Y hoy voy a tener el gusto de que en esta última entrevista nos acompañe Tere. Tere, para quienes no la conocieran, es una persona que, además de ocupar un lugar muy querido en mi corazón, me acompañó en gran parte de esta cuarentena, ¿verdad, Tere? Me acompañaste en gran parte de esta cuarentena y le daba yo, le daba yo la lata cada semana de estar, de que, de que me ayudó con los diseños, todos los, todos los diseños que ustedes vieron de las pláticas de mediodía, las fotos y los títulos y la imagen que llegaba, pues fueron obra de Tere Macías, que le daba yo la lata cada semana, cada semana, cada semana, con darle la lata de, darle la lata de que si me ayudaba a hacer estas, este, estas imágenes. Y pues bueno, ahora ya, como, como lo dice la charla de mañana, estamos cerrando ciclos. Y con Tere, siempre me, me decía, eh, eh, oye, ¿cuándo invites a mí? Le digo, al final, digo, tú vas a cerrar, tú vas a ser quien cierre con broche de oro en nuestra, nuestra charla. Tere dirige una, pues sí, ahorita nos platicará, lleva muchos años en el sector seguros, aunque no lo pareciera. Yo creo que entró a los dos años al sector seguros, dos años, que de hecho es, le viene de herencia, ahorita nos lo platicará en un poco de su historia. Y nos va a platicar sobre algo que, que, que el, que ella practica muy bien. Ella tiene como que una gran técnica, práctica, táctica, o yo creo que es una virtud, yo creo que es de esas cosas con las que ya se nace. Para mantener una gran actitud positiva. Este, esto, yo se lo agradezco mucho, porque lidiar con una persona como yo, tan, tan de cerca y tantos días, no debe ser fácil. Y menos en cuarentena, este, debe ser terrible. Entonces, la verdad es que Tere tiene una gran capacidad que obviamente ha podido ir estudiando, buscando, buscando además sustento teórico a lo que ella hace. Pero la verdad es que lo hace muy bien y no quise perderme de la oportunidad de que en estas sesiones de mediodía nos platique un poco, porque sé bien, y muchas personas en el medio que la conocemos se lo reconocemos. Esa gran capacidad para sobreponerse a cuando las situaciones no son como uno quiere, los problemas diarios de la vida, las expectativas que a veces uno tiene y la verdad es que a veces que no se cumplen. Y así es la vida. De hecho, entonces, le pedí que nos platicara poco, un poco acerca de este tema que ella resume muy bien en una metáfora que dice, este, ahorita nos lo voy a decir bien, pero dice, no te preocupes, mañana me sale un nuevo, me crece un nuevo corazón, ¿no? Y entonces le vamos a platicar un poco sobre ello. Pero, pero antes que otra cosa, Tere, cuéntanos un poquito de ti, desde hace cuánto estás en seguros, desde hace cuánto, este, desde hace cuánto naciste en este medio, qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, cuál es tu trayectoria en el sector, este, cuéntanos un poquito más de ti, Tere. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Bueno, pues me llamo Tere Macías, tengo 22 años en el sector seguros. Como bien dicen, no parecería, y sí, para los que están pensando, sí entré como menor de edad, efectivamente. Hace poquito tuve un tema con con esta parte del registro de Afores y demás, porque la realidad es que mi primera identificación para yo incorporarme a la institución en la que inicié mi carrera, aquí en el medio de seguros, fue mi pasaporte, ¿sabes? Y tuve que ir a sacar mi pasaporte y me acompañaron mis papás, porque como menor de edad, pues no podía tener otro tipo de identificación. Por ahí hasta tuve un tema de doble registro en el IMSS en su momento y todo, ¿no? Porque alguien me registró con un año menos para tener más edad. Nunca antes visto, ¿no? Como mujer, pues me aumenté la edad en aquel entonces. Ah, en ese entonces, en ese régimen, cuando no había tanta tecnología, mi mamá hizo lo mismo. Mi mamá también tiene doble registro federal, porque antes tú ibas y te creían, ¿no? Y decías esto, ¿no? Y ahora ya con la tecnología ya no se pueden, pero mira, todavía alcanzaste a ser de las personas con doble personalidad. Todavía tenía mi doble personalidad. Entonces, bueno, como bien lo comentas, mi padre viene del sector asegurador. Curiosamente, nunca en la parte comercial ni de ventas. Él estaba todavía en una parte más escabrosa, incluso que siniestros, que es la parte jurídica. En aquel entonces, a diferencia de todos los controles que tenemos ahorita, de con playas, gobiernos corporativos, o incluso estructuras del área jurídica de manera interna en las empresas, ellos para tener una sanidad, digámoslo así, en la relación, los apoderados legales eran externos, forzosamente externos, ¿no? Y platicamos muy curiosamente que la anécdota, para los que vivimos y crecimos viendo estas películas de Pedro Infante, ¿no? Y toda la tragedia que se vivía en esos momentos. Bueno, cuenta la leyenda que Pedro Infante nunca quiso firmar un contrato. A él le pagaban por canción. Escuso decirles, cuando después tuvo temas tanto de fama como legales en su fallecimiento, pues tampoco su familia nunca recibió una regalía, ¿no? O alguna otra utilidad por todo lo que él hizo en su carrera artística. Bueno, pues mi padre fue de esa vieja escuela en la cual él decía, a mí me pagan por canción, ¿no? A mí páguenme por negocio, yo les hago el trabajo y páguenme por negocio. Entonces, en aquel entonces, como a mucha segura, seguramente a muchas familias de México, lo tuvieron que haber vivido, hubo una etapa de vacas flacas. Nosotros, afortunadamente, gracias a su labor, vivíamos bien, teníamos una posición económica bastante buena, ¿no? Como dicen por ahí, es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Cuatro hijos, yo soy la mayor de tres, tengo tres hermanos varones, además de mí. Y, bueno, la primera restricción que tuvo que solicitarnos fue, se salen de clases particulares, se salen de inglés, se salen de academia, se salen de todo. Y a los más grandes, a mi hermano y a mí, ya estando en preparatoria, nos pide que si le podemos aguantar un semestre, ¿no? Porque él es egresado de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara de aquí del Estado, pero él entendía perfectamente que además del descalabro económico iba a ser un choque muy grande, pues, meternos a lo que nosotros conocíamos como escuela de gobierno, ¿no? Pues, nos pidió aguantarle un periodo en el colegio, a lo cual yo también les digo ahorita que, bueno, hice mi berrinche responsable, y en aquel entonces yo le dije, ¿cómo crees, no? ¡Qué vergüenza de que me saques de la escuela y mis amigas y ya no me voy a poder graduar junto con ellas y tal! Yo me voy a meter a trabajar, pero no, para respetar jurídico, y algunas veces los fines de semana, así como de repente tú tienes la fortuna de involucrar a tus hijas en tus actividades laborales, algunas veces mi padre me llevaba ahí los fines de semana a su despacho a sacar copias, ¿no? Ayudarle a organizar expedientes, y a mí me remuneraba por eso. Entonces yo en mi inocente cabencita pensaba que eso era trabajar, ¿no? Dice, yo ya te ayudo, o sea, yo voy a entrar a trabajar y yo me pago en mi escuela. Y esa fue la ocasión o la situación por la cual yo inicio, entro a una compañía en aquel entonces, Seguro Estepeyac, y entro en el área de recepción, ¿no? Por la recomendación de un muy amigo de él, que también hijo de asegurador en aquel entonces, ¿no? Y fue una historia muy curiosa, porque ahorita muchos de los agentes que me conocen no me respetan, porque dicen que me conocieron de calcetas. Entonces, no obstante, ya haya crecido, ¿no? De manera cronológica, pues me siguen viendo como aquella chiquilla que llegaba con uniforme de colegio a ponerse nada más su saquito y estar ahí en recepción. Y esa fue la manera en la que yo inicio en Seguros, posteriormente, bueno, ahí de esta carrera y de estas relaciones, de este nicho que como muchos nos han mencionado y que la verdad es real, es un nicho muy noble, te relacionas con muchas personas, tienes muchas oportunidades de crecimiento, y sobre todo, si esa es tu convicción, ¿no? De aportar y de generar comunidad y demás. Entonces, mis relaciones de vida, de amistades, de pareja y demás en aquel entonces, se suscitaron en el medio asegurador. Y en el trayecto, en este transcurso de mi trayectoria laboral, tuve la oportunidad también de participar como empleado en Seguros Comercial América, y después fue ING y ahora AXA. Y en aquel momento me tocó un puesto muy enriquecedor. Ellos le denominaban comodín. ¿Qué hacías? Te capacitabas, sí, tenías una capacitación constante en diversas áreas y te daban empleos temporales, ¿sabes? Cubrir incapacidades, cubrir comerciales que se iban de convención, ¿no? Cubrir picos de saturación en emisión, todo eso. Entonces, eso me permitió conocer de una manera muy amplia, y dentro de las tripas, digamoslo así, sencillamente dicho, de una compañía, todas las áreas. Todas las áreas, y además en una posición muy cómoda porque tenía horarios flexibles y trabajaba de manera alternada, ¿no? Ahora sí que cuando me daban contrato, trabajaba. Y esa situación, ahora yo misma me autoecho carrilla y les digo, y esa situación de comodín o de empleado eventual, pues, y que yo pensaba que iba a ser solo por una temporada de mi vida, pues se ha convertido en los últimos 22 años de mi vida y de camino. De manera general, con muchas oportunidades, como te digo, con muchas personas muy valiosas que en el camino me dieron la oportunidad tanto de crecer, porque, pues yo sinceramente, aunque sí venía de familia cuya vida era en seguros, yo no tenía una trayectoria, mucho menos una carrera profesional terminada. Y en aquel entonces, o sea, yo estoy en la línea, yo soy de 1987, entonces estoy en la línea entre milenial, ¿sabes? Y la generación anterior. Entonces, sí era un poco difícil. Yo todavía crecí con el modelo de el papelito te respalda, ¿sabes? Si tienes que estudiar y haz tu carrera, y para que te asciendan de puestos, pues tienes que demostrar que tienes cierta experiencia y además un título o cierta preparación académica, ¿no? Entonces yo luché con eso, además de mi corta edad, la verdad, en la que empecé a incursionar en esta parte de seguros, y siempre, yo les digo que siempre tocaba a mi puerta el amigo promotor o el conocido agente, o incluso las mismas instituciones, las cuales me recomendaban y me empezaron a abrir puertas para mi crecimiento profesional. En esta última etapa en mi vida, ya va a ser tres años, y después de toda esta maravillosa historia de vida que yo tengo la oportunidad de experimentar, decido por fin, después de escuchar muchas voces, como un Miguel Ángel Arzique... ¡Ay! Tenemos este... Tenemos un pequeño problemita en la transmisión. Bueno, bueno. Aquí estoy. Un pequeño problema. ¿Le doy continuidad? Sí, sí nos quedamos en que escuchaste algunas voces, entrías en la transmisión. Algunas voces que llegaron a mi vida, como un Miguel Ángel Arzique, como un Carlos Islas, como muchos otros del medio asegurador, por allá en aquellos años, José Ramón González, Jesús Farías, muchas personas que hablaban de esto, de emprender, de que la carrera de seguros era el... Que ciertamente te ibas al lado oscuro, pero era la mejor parte. El ya estar en ventas, en estar en contacto con las personas. Yo, como ahorita platicaremos, ya entrando un poco en materia de la plática, de la charla, a la cual me invitas, pero te agradezco que me permitas que conozcan primeramente a la cuadrada, ¿no? A la estructurada. Yo soy muy de pensar de que a veces te toca vivir roles. Y todas las personas que me decían, pero es que tú tienes todo para que salgas a la calle, decían, no, es que ahorita mi rol, o por lo menos esa era la esencia con la que yo sentía que podía contribuir, es estar detrás del escritorio. Yo soy el facilitador, yo soy el que conozco los sistemas. Ese es ahorita mi rol, para que ustedes... Es un poquito como preparar el detrás de cámara, detrás de bambalinas, para que los vendedores y todo, y a través de ellos, yo viví esta experiencia de ayudar y demás, ¿no? Y hace tres años aproximadamente, me decido y digo, si la vida me dio la oportunidad de tener a personas, a grandes personas que confiaron en mí, porque no es más que un voto de confianza, y un buen amigo en un momento de mi vida me dijo, Tere, ya sabemos que sabes. Ya no estás en un momento que tengas que demostrar que sabes. Ya hazlo. Y esas palabras sí me movieron mucho, además de otras situaciones de vida personal que experimenté, que me llevaron a darme cuenta que muchas de las cosas que yo llegué a hacer, y de las cuales me sentía orgullosa, siempre fueron a consecuencia de algo. Yo reaccionaba, más no accionaba. Me ofrecían un mejor puesto y me iba, y le entraba con todo, con miedos, con seguramente no muy capacitada, pero reaccionaba, ¿no? Tuve la oportunidad de establecer una relación de pareja y actué, y lo acepté, y lo viví. Tuve la oportunidad de ayudar a otras personas cercanas a emprender sus propios negocios, y lo disfruté como mío. Pero siempre era como algo de afuera, ¿sabes? Que me jalaba y decía, ven, ahora de este lado, ahora de este lado. Después de esa, en muchas charlas y mucho pensamiento interno, Tere Macías decidió tomar una decisión por fin, de adentro hacia atrás. Y yo me vi en esta carrera, porque sí, la decisión sí fue... Por favor, Tere, ¿te puedes acercar un poquito? Porque se corta un poco. Sí, claro. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Ok. Y la decisión fue esa precisamente, tomar la batuta y decir, Ahora, esta frase seguramente te resultará conocida. ¿Qué quiero yo? Y tomar esa decisión de adentro hacia afuera. Y que viniera lo que tuviera que venir, ¿sabes? Y decidí renunciar. Las historias de éxito, las cuales respeto muchísimo, y por eso te digo que incluso en esta charla pudiera parecer romántico, pero me siento preparada para hablar de lo que yo les quiero exponer, es haber escuchado tantas historias de casos de éxito, pero sobre todo de fracasos. Yo empecé a adoptar una frase que decía, ya me cansé de escuchar a tantos que me dicen cómo hacer las cosas bien. Y decidí equivocarme. ¿Sabes? Porque escuchaba demasiado. Esto se hace así, ten estos controles, lo puedes hacer. Tu 990, ¿no? Entonces decidí renunciar. Y mi manera de animarme a hacerlo fue, punto número uno, sí hice un colchón financiero, el cual no me duró todo lo que yo esperaba, pero bueno, lo hice. Punto número dos, tomar la decisión, con miedos y todo, tomar la decisión. Y me pasó como cuando no tienes novio, y luego ya tienes novio, y resulta que todo el mundo quería contigo, ¿no? Cuando yo tomé esa decisión de renunciar a mi trabajo, bueno, se me presentaron muchísimas ofertas, pero que otra vez me iban a llevar a ese modelo de zona de confort, ¿no? Y ahora sí que la terquedad perseveró. Dije, de todos modos ya me decidí y lo voy a hacer. ¿Sabes? Y en ese momento de vida decido renunciar. Y los ánimos, y vaya mucho, para que iniciemos en materia, va mucho a lo que platicamos. Los ánimos que yo misma me daba eran, si conozco casos cercanos que han tenido descalabros económicos, problemas familiares, problemas de salud, y de estar abajo han podido saltar. Yo que ahorita estoy en algo estable, le dije, esto tiene que ser para mí un trampolín. Y no puede ser posible que no lo pueda lograr. Y esos eran los ánimos que yo me decía, ¿no? No tanto compararme en este plan de decir, si aquel tiene menores posibilidades que yo no, decir, si alguien que le ha ido realmente mal, lo puede hacer. Yo ahorita que me siento con todos los elementos, creo que también lo voy a poder hacer. Y eso fueron después de todos estos años, los motivos que me llevaron a decidirme, a dedicarme a lo mismo, pero de una manera diferente, pero sobre todo arriesgarlo. Y pues en ese camino andamos. Muy bien. Pues al rato ya platicaremos justamente de qué se trata tu nuevo emprendimiento y que nos compartas lo que has vivido con tus clientes, que son los agentes y demás, ¿no? Porque hoy en día diriges una oficina especializada de Ana Seguros, ¿no? Así es. Y estás especializada en seguro de automóviles, cosa que creo que siempre manejaste en tus puestos anteriores también. Y ahorita te vamos a preguntar un poco también de qué ha habido y qué noticias nos tienes en este sector y que tu punto de vista, ¿no? Pero antes, antes que eso, déjame, déjame que nos compartas, Tere, algo que insisto, que yo creo que muchas personas de una u otra manera hemos reconocido de tratar y de estar contigo. Y es esa capacidad que tienes de servicio, de buena actitud. Pues por supuesto que como te ves todo ser humano, te enojas, te he visto alguna que otra vez enojada, todo como ser humano, ¿no? Pero la gran mayoría del tiempo, la verdad tienes una capacidad muy padre para remontar las cosas que no salen bien. Y en psicología hay un nombre para eso, ¿no? Le llaman felicidad sintética. Este, y tiene muchas variaciones. Entonces, ¿qué nos platicas, Tere? ¿Cómo se llama la frase esta que dices? Cuando algo no te va bien. No pasa nada. Mañana me crece otro corazón. Mañana me crece un nuevo corazón, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo, cómo es que se logra esta capacidad, Tere? ¿Cómo es que tú la has podido manejar y afrontar y usarla para mantener una actitud positiva? Cuéntanos un poco de ello. Pues mira, por ahí hay dos, por ahí hay dos frases, ¿no? Que muchos reconocen. Y esta, esta, esta primera, habla de que no necesariamente cuando tú estás motivado, ¿no? O te ves feliz, no, no te permitas lo que acabas de mencionar, ¿no? El vivir tus emociones, el enojarte, el, el tener miedos, ¿no? Algunos de tus conferencistas te hablaban al respecto incluso. El miedo te alerta, ¿no? El medio, el miedo te prepara para lo que viene. En esta metodología, créeme que sí, ha sido, en mi experiencia de vida, ha sido una situación innata, ¿sabes? Como estas personas que tú conoces, hombres y mujeres, que dices, no inventes, tiene un ángel, ¿no? Tiene estrella, o sea, esta persona llega, es el alma de la fiesta, ¿no? Seguramente nunca lo ves enojado, nunca lo ves triste, todo le ha de salir perfectamente bien, ¿sabes? Y yo no me daba, no tenía una conciencia de por qué la gente, es más, te lo confieso, y creo que alguna vez lo platicamos. De repente me resultaba hasta molesto, ¿no? Decir, ay, sí, es que tú seguramente todo te va bien, ¿no? O todo te va, inclusive, fíjense qué curioso, este tipo de característica te lleva a que la gente piense que no necesitas de ellos. Te lleva a que la gente suponga que todo te está yendo bien, ¿no? Y entonces estos nuevos modelos de pensamiento, lo que estamos viviendo actualmente, las diferencias que el gobierno pretende hacer con las clases y demás, cuando ves a una persona así, ¿no? Que en teoría está rodeada de éxito, que su vida está hecha, no tan fácilmente recibes compromiso, déjalo más allá de ayuda, ¿no? No tan fácil, ¿por qué? Porque el ser humano está así, en una plática, no tan agradable, alguna vez yo comentaba, que para mí, si soy una persona que tiende a estar feliz, no me gusta sentirme mal, pero lo que es peor, no se me hace práctico, ¿no? O que las personas se merezcan, que yo les muestre un lado intranquilo, molesto, ¿no? Siempre he procurado como tener, y yo creo que eso también va mucho de formación en casa, mi madre es una persona que los recuerdos que yo toda la vida escuché de ella, ella es una mujer con 11 hermanos, y sus recuerdos eran, ¿cómo recuerdo las veces que llegaba mi hermano o wherever, ¿no? y llegaba con un costal de X comida, y nos repartían, y nos tocaba nuestro taco a cada quien, qué maravilloso, ¿sabes? Cuando la realidad es que algunas otras personas pueden vivir sus carencias de vida, ¿no? O mencionar sus carencias de vida como cosas extrañas o malas. Yo fui una persona que no es broma, digo, de entrada los que me conocen saben que me gusta mucho bromear, ¿no? Me gusta, soy especialista en romper el hielo, pero el tema ahí es que no te puedes pasar, no te puedes, hay un muy delgado límite, ¿no? Para no necesariamente todo el tiempo demostrar, ¿sabes? El estar feliz, porque también las personas se sacan de onda cuando tú llegas con, oye, les decía, no somos bárbaras de decirle, vamos, sonríe, sonríe, y el ejercicio te va a salir. No, no es así. Si me lo permites para ponerlo un poquito en contexto en esta situación, me pasó algo muy curioso hace un par de semanas, en la que obviamente con esta situación de aislamiento y de paro comercial para algunos, se vivió un declive en las ventas. Eso es obvio. Y obviamente teníamos incertidumbres, miedo, mis empleados estaban en una situación de, pues se puede decir, ¿no? De pánico, ¿no? De no saber qué iba a pasar. Y resulta que me buscan no solamente agentes, sino administrativos de agentes y me empiezan a mandar WhatsApp y a contestarme en Facebook y me dicen, ¿ustedes cómo le están haciendo? Es que los vemos activos, los vemos con la superactitud, o sea, ¿cómo le están haciendo para que les esté yendo tan bien, ¿no? En esta pandemia. Y yo así como de que, ah, no, sí, bueno, ¿qué reacción tienes ante eso, no? ¿Te preocupa? ¿No? Porque entonces también lo piensas y dices, a ver, ¿no será que estoy aparentando otra cosa que no es? ¿Sabes? Es un fenómeno muy curioso de la llamada felicidad, ¿no? Ya lo platicábamos aquí hace unos días con una querida amiga Nancy Martínez que también conoce. Nancy, claro. Que el tema de la felicidad, por ejemplo, para puestos o para áreas de servicio es muy padre porque luego vas a algún área de servicio, algún trámite, cosa, o promotores o directores de oficinas, como es tu caso, además, y dices, lo agarré en sus cinco minutos, ¿no? Y me dio una rastrada terrible y para puestos así es muy útil saber como que separar los problemas del diario o los notan del diario y enfocarte a estar pues mostrando una cara positiva, pero su contraparte, como bien dices, es que cuando te acostumbras, el otro día Jaime Calderón me decía en la entrevista al director de una compañía de seguros, me decía, oye, es que a ti nunca te he visto enojado, le digo, uy, será porque no convives mucho conmigo, porque la verdad es que si me enojo, entonces, pero es una característica, ¿no? Cuando tienes la facilidad de que para tu trabajo recuperas rápidamente la actitud, dejando a un lado el término que te apachurra, también puede parecer eso, ¿no? Como que, como que das la imagen o la impresión de que todo te va bien siempre. No pasa nada. Ajá. Y hay una muy delgada línea porque también te puede juzgar a que les estás dando el avión o el barco, ¿no? Eso que lleguen y te quiera, llámese un empleado, un miembro de tu familia, ¿no? Un amigo, quien sea, alguien de una relación habitual y te empiece a platicar y te empiece a platicar un problema, ¿no? Y tú le salgas con el chiste o le salgas con el chiste, échale ganas, ¿no? O no pasa nada. No, sí pasa. Sí está pasando, ¿sabes? Sí está pasando, sí la regaste, ¿cómo dice el meme? ¿Cómo si me enojé? El meme ese del TikTok, ¿no? Que no me digas, échale ganas. ¿Cómo dicen? Ya no me digas, échale ganas, pareces chabelo. Ándale. ya no seas, ya no, de veras, o sea, ya no seas repetitivo. Ahora, en serio, ¿eh? Yo, a mí jamás me ha ido bien ni he conseguido nada con que alguien me dé el ánimo de échale ganas. Ay, tú échale ganas, todo va a salir bien. Te minimiza, entonces imagínate, como te digo, ¿no? Con esta actitud, ¿no? De querer, y te preocupa. Y luego entonces, en una persona como yo, que en teoría siempre está contenta y buscando el lado positivo de las cosas y la motivación y todo, te preocupa porque dices, híjole, así como está esa frase romántica que nos menciona, ¿no? Y dice, procura en tu día no sentirte triste. Tú no sabes a quién le estás provocando una sonrisa, ¿no? Así como está ese lado, también está el lado de que, a ver, ojo, ¿no será que estoy proyectando algo que en realidad no está pasando? Y la gran responsabilidad es que podemos ser ejemplo de otras personas, ¿no? Y que al tomar las cosas a la ligera, tanto en tus situaciones personales como laborales, no generas acciones. Ese es el tema. Yo te lo digo y por... No, no, perdón. Y hay una, ahora que mencionas todas, pues las bondades y también los retos, ¿no? Que hay en cada cosa, como en este caso, el mantenerte mantenerte en una actitud positiva constante. ¿Hay una técnica para ello? Hay, has investigado, digo, a lo mejor a ti se te da manera de que nada, pero ahora que has investigado, ahora que estás haciendo más estudios de conciencia plena y demás, ¿hay una técnica para ello? ¿O hay una serie de consejos, tips o algo que nos puedas regalar aquí? Yo me di a la tarea porque precisamente es tú, de entrada tú te sientes bien, ¿no? De entrada eso te ayuda a ti, por ejemplo, a mí como persona, a superar mis propios demonios, ¿sabes? A superar un día triste. Y lo que digo de esta frase es verdad. Es una frase anónima, ¿no? No tiene autoría, por la cual no les puedo decir de quién está derivado, pero sí me adjudico la frase porque es una acción natural que yo genero. Y no por esto, y se los platico también, las personas que habitualmente tú ves felices o que son motivadores o que son reclutadores no tienen sus propios temas. Pero si lo traducimos un poquito a la parte empresarial, cuando les recluto, digo, aquí está bien fácil, solamente tienes que tener en tus actitudes tres pilares básicos. Tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Y tolerancia a la frustración. Porque a veces tú lo das todo. Sí, ¿no? O sea, y es un poquito irónico. Y de verdad, y así dice, a ver, está bien fácil. Solamente vas a tener que tener eso, porque a veces vas a sentir que diste la mejor propuesta, que diste cuatro veces con el cliente, ¿no? Y todo para, hiciste bien tu chamba, pero terminó contratándole a alguien. ¿Sí? En temas de capacitación y de desarrollo, ¿qué le vas a decir a los personajes que tienes ahorita en la sala de juntas? Pero no se preocupen, sembramos una semilla más porque tu labor es de asesor, ¿no? Y lograste convencer a tener una familia, una familia americana más asegurada. Y también hay otra parte muy padre que se llama salario emocional, ¿no? La satisfacción de saber que hiciste bien tu labor, que tu jefe te reconoció un logro, que en tu familia hubo bienestar o prosperidad, pero en buena onda, de eso no comemos. Necesitamos tener ingresos, ¿no? En este modelo capitalista en el que vivimos. Entonces, sí como mencionas, dándome cuenta yo de estas actitudes y demás y en honor a la verdad, percibiendo además que no necesariamente con llegar con la sonrisa a los despachos generas ese compromiso, confianza y fidelidad, llámese a tu marca o llámese a un producto que tú estés ofreciendo, como es en el caso de los asesores. Sí me he dado la tarea, como bien comentas, y así como de repente buscamos, yo como les digo, yo fui formada en el medio asegurador y además dentro de las partes internas de las compañías, ¿no? Entonces, ahorita me doy cuenta que ya este tipo de actitudes te pueden agregar valor porque va más allá de todos los preceptos o estructuras con las que algunos que ahorita estamos chocando o llegando a este encuentro de nuevas generaciones o incluso de generaciones pasadas pero que no se habían dado el chance de vivir este tema de colaborar, de generar comunidad, ¿no? De aprender de tus fracasos. Yo estoy maravillada con los textos, los libros y las pláticas, TED y conferencias que he escuchado que ahora se atreven a platicar qué hicieron mal, ¿no? Fracasé esta y esta y esta y eso no solamente les ayuda a ellos a tolerar, ¿no? O vivir la experiencia, sino que comparten con otras personas el cómo no hacerlo. Yo como te lo dije, tengo 20 años y digo que nadie se sienta aludido, hay muchísimos profesionales que yo sé que su labor es eso, convencernos de que sí se puede estar. Llevo más de 20 años de mi vida escuchando cómo hacerlo. Nadie nunca me había explicado cómo no hacerlo. no hagas esto, ¿no? Yo ya lo viví y no. Entonces, sí he estado, hay como bien comentas, unas prácticas de atención plena. lo más importante, no generar juicios antes de saber todo un contexto. Nosotros los que ya tenemos tanto tiempo en este sector, de repente nos mostramos sabedores de muchas cosas. tenemos como de nuevo problemas con tu transmisión, Tere. Ahí ya se se salió de nuevo. Y no necesariamente es así. Venga un tantito porque te perdimos un poquito en la transmisión, Tere. Nos quedamos en donde comentas que 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 personas también de 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 otras generaciones, ¿no? que hoy en día han también valorado el tema de equivocarse. Compartir esos fracasos. Compartir los fracasos. Aquí en aquí en las en las pláticas que hemos tenido tú has visto, ¿no? Como muchas personas pues hoy valoramos, hoy lo platicamos, ¿no? Y hoy no nos da no nos da pena, no nos sentimos criticados y nos estás hablando del juicio interno, ¿no? Ese juez interno que traemos de que nos está cargue y cargue con el tema de que te equivocaste, te equivocaste y saberse librar de él no es fácil, ¿no? Claro. No, y te digo, y sobre todo quienes también fuimos educados en este contexto y alguna vez lo platicaste de es que tienes que merecerlo, ¿no? Ahora sí que échale ganas por no decir la otra palabra de llégate porque tienes que merecerlo, ¿no? O sea, no te puede llegar el negociote o el... Entonces, entonces, les platicaba que hay muchas técnicas, desafortunadamente en todo este momento, tanta información a la que estamos expuestos y demás, y ahora esa es otra parte de que en mi parte positiva y en mi mentalidad de querer generar cambio, estoy luchando con eso porque muchos detectamos este tipo de técnicas o de hábitos o de actitudes. Tenemos otra vez ya díganle a los chavos que nos prestan el internet tantito, que no sean malos, que paren de emitir, no, necesito, que no paren de emitir pólizas, ¿eh? Pero este... Pero mira, yo digo a manera de rebote que tengo conectada en sala de juntas como que sí escucho en dónde me quedo. Entonces yo le sigo, no te preocupes. Muy bien. Tengo mi... ¿Cómo se llama este aparatito de...? Sí, así como yo pongo mi iPad de backup, de prompte. Sí, tengo mi teleprompter, entonces. Ah, bueno, y te decía que muchas actitudes son desacreditadas. Hay muchos que hoy por hoy no creen en el coaching, por ejemplo, ¿no? Bueno, sin decir... Hasta las bromas estas de los videos que salen, ¿no? Eso me... Eres coach, ya dios, ¿eres coach? Este, te estás juntando mucho con tal amiguito, ¿no? A mí se me dice que es coach. Entonces no creen en el coaching, no creen en la meditación, y no creen en esto, todo este tipo de modelos que no son más que hábitos, ¿no? Y yo insisto, todo es cíclico. Hace algunos años se nos habló de las cinco S's, hace algunos años se nos habló de cómo instituir Fenshuni y cuestiones holísticas en nuestras empresas y en nuestros hogares. Ahora que estoy maravillada con todos los conceptos que tiene Nancy, por ejemplo, Renata, los chicos que entrevistaste el viernes, ¿no? Que son nuevas generaciones que digo, guau, es que le están poniendo nombre, ¿no? A cosas que yo vivo diariamente, pero la verdad no sabía cómo se llamaban, no sabía cómo se llamaban. Y por ende, al no tener ese contexto, no les podía explicar un concepto a las personas a las que yo se les podía transmitir. Hay como una búsqueda constante desde siempre, ¿no? Desde los antiguos griegos, pues está el famoso lema, conócete a ti mismo. En esencia, con ese tendríamos, ¿no? Pero le hemos buscado y yo creo que es la naturaleza humana y además la naturaleza económica. Porque si, o sea, los filósofos griegos siguen vigentes el día de hoy, sus textos ya son públicos, sus discursos son públicos, la gran pregunta es quién los lee y sin embargo en las teorías del conocimiento personal vamos teniendo como que modas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tú, tú no nacías seguramente, Tere, porque eres una niña, pero este que te habla, este, cuando yo entré al negocio de seguros, como me acuerdo de que mis primeros cursos, aparte de seguros, obviamente, y de productos, este, yo entré a una compañía que se llamaba la, este, seguros independencia, y había un muy buen amigo que era el que daba cursos que se llama Joaquín Genis Garcini, yo espero que todavía esté con vida, no lo sé, pero nos hablaba, el tema era análisis transaccional y todo en la vida de las relaciones humanas y las ventas se resolvía con análisis transaccional y luego así fueron, así me fueron pasando, digo, llevo 35, desde ese tiempo, van 38 años, he escuchado todas las teorías imaginables, ¿no? Este, todo la, como dices, la teoría del deseo, el secreto, perdón, este tema es del secreto, decrétalo y se cumplirá y el universo va a conspirar y quien sea que, entonces, va habiendo modas, yo creo que es, yo creo que es padre, ¿no? Va habiendo modas en el tema del autoconocimiento, va habiendo modas en el tema del nombrarle, ¿no? Hoy le llamamos de una u otra manera, pero al fin y al cabo como que el tema que yo aquí escucho de tu parte, está, este conocimiento de tus propias emociones, este autoexplorar, tus, tus, tus pensamientos, tu forma de pensar, como que te van dando esa facultad de lo que mencionas, ¿no? De que vivimos cosas que no nos salen como quisiéramos, los llamados fracasos, pero una persona con mente abierta, una persona con mente que sabe cómo sentirlos, los recibe y como dicen la técnica del yudoka y no del karateka, ¿no? Los recibe, los deja pasar por su propia fuerza y puede volver a mantenerse en una actitud positiva, ¿no? Claro, y hablando de eso, ahora yo con, con los nuevos equipos de trabajo con los que estamos colaborando, detectamos dos cosas, efectivamente tiene que haber una motivación, ¿no? La motivación tiene que ser constante, pero además de todas estas preguntas y perdón, ¿no? Ya me voy a meter en territorios sí explorados, pero no que sea mi especialidad, ¿no? Pero en esta búsqueda, ¿no? En esta trayectoria, en todas estas interconexiones que tenemos, que yo participo mucho de relacionarlo así, así como tú lo haces a manera de tiranis y demás, yo digo, en este sector te vamos a poder decir el qué, ¿no? Pensar las tres principales preguntas o cuestionamientos que sí se valen y en nuestro de regresar a los básicos y de las cosas que están antes, no solamente generar cambio es demoler y volver a construir, ¿no? Se vale agarrarse de las cosas que ya están y que ya funcionaron, ¿sabes? Entonces, en este modelo, tanto como personas como empresarios, te vamos a poder decir o instruir, porque la palabra enseñar es muy fuerte, pero te vamos a poder instruir en qué, qué vas a vender, ¿no? O qué vas a comercializar, que puede ser desde tu asesoría hasta ciertamente algún producto tangible, ¿no? ¿A quién te lo vas a dirigir, ¿sabes? Y te ayudo desde versiones anteriores como cómo hacer tu proyecto 200, ahora estoy maravillada porque me encontré a redes una promotoría que te dice, yo te ayudo a generar tu primer listado de prospectos. Entonces es el ¿qué vas a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo se lo voy a vender? ¿No? Ah, pues te voy a dar lo que todos ahorita estamos incursionando y tratando de mejorar. Herramientas tecnológicas. Bueno, 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 ya nos quedamos ahí sin situatransmisión, Tere. Se nos va, se nos va. Ya volvió, ya volvió. ¿En dónde me quedé? ¿En herramientas tecnológicas? Herramientas tecnológicas, en efecto. Ok. Herramientas tecnológicas, capacitación, desarrollo como persona, ¿no? Para que tengas esa conexión. Pero yo le estoy, le sumo y tengo ya rato sumando y va como parte de esto y de esta charla el para qué. ¿Para qué lo voy a hacer? Y este para qué y va muy de la mano con estas nuevas teorías que te digo en las cuales me estoy documentando y me estoy dando la tarea porque sí es una cosa que lo compruebo día a día es encuéntrale el sentido. Ten una motivación pero con propósito y tú ¿para qué puede ser desde para alimentar a mi familia? ¿No? O sea, desde una cosa tan básica en la pirámide además como primera necesidad hasta para generar un cambio en el país procurando el bienestar de que más familias mexicanas estén aseguradas. Hasta para propiciar la prosperidad con mis cercanos porque quiero tener la tranquilidad de unos padres o de unos hijos o de un retiro para mí mismo. Si encontramos ese nuevo eslabón que es el para qué viene todo esto y de ahí se me están desprendiendo que son cosas que me encantaría seguir transmitiendo tanto con la fuerza de ventas como a otros ámbitos. Yo la verdad sí soy una incansable de interca de querer seguir en este nicho ¿no? Pero una de las cosas que me maravilla del sector seguro es que se relaciona con lo que se te ocurra con el sector gastronómico con turismo con las nuevas generaciones con las generaciones anteriores con los empresarios empresarios de la índole que quiera con trascendencia ¿no? Con aquí en Jalisco por ejemplo que muchas de las empresas con las que contamos somos familiares y tienes que buscar también este contexto ¿no? Entonces te digo sí va muy la mano la motivación ¿no? Y también no engañarnos con el hecho de este ponte los zapatos del otro ya ahorita las consignas que antes conocíamos de el cliente siempre tiene la razón ponte los zapatos del otro de verdad ya no vale vivimos en otra era y esto que dices de las modas es muy cierto pero es como la música anteriormente pues quienes escuchaban rock les parecía una ahora lo que cotorreamos ¿no? del reggaetón de la música los sientes adaptados sí o sea o de los que quieren tener una anestesia así de fácil no quiere decir que esté mejor o peor y siempre buscamos esto ¿no? es que antes era mejor antes era mejor nosotros en ventas nos medimos con lo que hicimos prima pagada y anterior ¿no? y estas cosas que te digo que ahora me siento muy entusiasmada porque le puedo encontrar dos sentidos el sentido siempre ha estado ahí pero le puedo encontrar un significado para transmitirlo hablan de esto esta parte de conciencia plena o ya no me gusta decirle porque está como choteado no piensan que nada más es de equipo reunámonos hagamos como coaching ¿no? o sea ya prefiero no decir coaching imagínate o sea ya ahorita hagamos y vamos a vender si soy quiero y necesito y perezco y vamos a vender un millón créanme además de que no lo he intentado no creo en que eso ¿sabes? entonces estas partes de conciencia plena hablan de eso concéntrate en lo de ahorita y ya no no nos miramos en pasado perdón ni nos estemos preocupando tanto por el futuro porque cuando haces eso no estás viviendo un plano presente y dejas pasar oportunidades tampoco se trata chicos y chicas que me están viendo que esto de no pasa nada mañana lo arreglo o mañana me crece otro corazón no te enfoque por eso les digo es una responsabilidad bien grande por eso las personas que nos estamos dirigiendo y les digo no quisiera enunciar profesionistas porque ahorita hay muchos en el medio y no quiero marcar o no tener la atención de mencionarnos a todos pero las personas que por hoy en el sector están encontrando y generando ese cambio entienden y entendemos la responsabilidad que es motivarlos y decirles sí hagan las cosas con conciencia ya no seamos empresas socialmente responsables seamos individuos socialmente responsables que todo venga de nosotros hacia afuera congruencia te digo no quiero ser redundante en cosas y temas que ya trataste tener conciencia pero la responsabilidad de la ingrande es esa porque alguna muy delgada línea entre es que conquiste todo el día feliz y le diga a mi equipo échale ganas y les diga ay que hermoso perdimos la cuenta ay pero la perdimos super lindo no pasa nada hay un libro que leí hace muchos años y ahorita lo que dice es esto de las modas eduardo bono seis sombreros para pensar que te habla de esto y te dice es que está el sombrero amarillo y entonces es así super amor pero no te ayuda y ahora con estos temas que me decías de felicidad sintética no se trata de anestesiarse yo no voy a hacer nada con ahorita no permitirme enojarme de verdad y frustrarme y sentirme molesta o sea molesta en el sentido de incómoda por no haber podido ganar una cuenta y si lo pongo y si siempre estoy con la actitud positiva será mañana será mañana eso no me genera acción yo creo que estamos haciendo algo bien porque hoy por hoy como bien dices las personas nos identifican y nos identifican como alguien en que pudieran confiar en el sentido de generar o de tomar decisiones inteligentes de no ser visceral que aunque algo te esté molestando procures verle el lado positivo para generar y agregar valor bueno 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 como persona te perdimos lo quieras trasladar al plano empresarial te perdimos otra vez un poquito pero nos sirve de una reconsideración algo muy padre que nos dijiste Tere ay nada más deja ver si estás ahí estás ahí estás ahí yo si estoy escuchando la transmisión con continuidad a nosotros se nos se nos se nos corta de repente te 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 da freeze y se corta pero fíjate que de todo lo que nos estás diciendo recopilo y recapitulo un tema fundamental creo que el tema de esta visión de una de mantener una actitud positiva o construir lo que llaman una felicidad sintética que no se entienda mal una felicidad sintética no es que sea mala es simplemente una forma rápida de procesar y tomar conciencia lo que leo y lo que me parece una gran aportación para todos los que nos escuchan es que si tú deseas en tu vida mantener independientemente de que te enojas te frustras lo que sea te lastiman cosas pero si tienes dos opciones anestesiarte o tomar conciencia de la situación en la vida entonces creo que ese ha sido un tema muy interesante incluso yo creo que para ti porque todos nos pasan cosas en la vida para ti para mí para todos los que nos pasan cosas en la vida y lo más sencillo es anestesiarnos como decíamos el efecto reggaetón o sea pongo música de hecho es la base por la cual tenemos el gran problema de drogadicción que tenemos en este mundo ¿por qué? porque las personas ante las situaciones que nos pasan de vida que a veces son muy fuertes familiares personales económicas una gran cantidad decide anestesiarse es una vía pero la otra la otra sería tomar conciencia cualquiera de las dos hacen que de alguna manera parezca o realmente te nazca un nuevo corazón pero la idea es plantearlo aquí invitar a nuestros amigos que nos ven a tratar de que cuando algo pase en tu vida no te anestesies bueno de repente las anestesias son buenas el alcohol el reggaetón es bueno trata más bien de llevártelo hacia la toma de conciencia bueno bueno si me escuchas Tere bueno bueno tenemos si 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 me escuchas yo lo sigo escuchando continuo yo te sigo escuchando continuo para nosotros te nos vas de la señal pero este pero que te decía entonces tomar conciencia ahora dentro de pasando a una siguiente área Tere si nos puedes platicar cómo cómo es que dirigiendo un equipo de ventas como el que tú lo tienes de más de ciento y tantos o doscientos agentes no sé cuánto vaya tu conteo cómo es que bueno 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 y aquí está es que tengo tengo otra solicitud tuya de admisión quieres cambiar quieres cambiar me estoy conectando con los datos del celular no sé si creas que tú dime o aquí le seguimos tú dime escuchas va entonces te decía cómo es que cómo es que hoy dirigiendo un equipo de ventas como el que tienes de cien o doscientos agentes en la ciudad de Guadalajara en Jalisco cómo es que aprovechas esta teoría o esta situación de la toma de conciencia para para afrontar situaciones como la que como la que hoy vivimos esta esta pregunta la voy a mezclar con la con la pregunta que le he hecho a todo mundo que ha pasado por esta por este lugar por estas entrevistas de qué que ha sido lo que lo que lo que has aprendido de esta etapa pero esa la vamos a dejar un poquito más para el final pero no obstante quiero retomar porque supongo yo que dentro de esta situación no pedida por nadie de la pandemia del confinamiento de todo lo que ha involucrado supongo yo que este aspecto de la toma de conciencia para no para no anestesiarnos sino para construir este nuevo corazón que necesitamos algo has de haber vivido con tus agentes y con tu personal qué ha sido en este sentido lo que has vivido a tener totalmente mira la bueno vamos a cerrar con lo que nos dejó la pandemia verdad no me quiero adelantar los aprendizajes de las pandemias ya son para llorar juntos al rato ya despedimos y demás ya lloramos pero qué de esto te ha servido qué de esta filosofía que a lo mejor aplicabas desde muy joven pero de manera intuitiva y que hoy ya tienes un marco conceptual para decir prefiero la toma de conciencia yo creo que podría resumir lo que nos has dicho la gente puede preferir tomar conciencia plena de sus actos anestesiarse ¿verdad? yo creo que esa es la gran enseñanza nos has dicho entonces qué qué o a desistir o a desistir ¿sabes? y lo acabas de explicar perfectamente puedes decidir anestesiarte dejarlo pasar o desistir incluso ¿no? esto no es para mí ¿sabes? el segundo aspecto es cuando tú tomas conciencia plena de las cosas lo que estamos diciendo ¿no? a quienes escuches y de veras son señales de alerta no, no pasa nada entonces esto va sí, es correcto esto va a pasar ¿no? de hecho no hay nada en este universo que sea constante el cambio es lo único que pudiéramos considerar como constante ¿no? entonces cuando tú tomas la acción y como dices más allá de la enseñanza final de esta temporada cuando imagínense poner a una persona ¿no? al cascabelito y cuando tomas conciencia como soy una convencida del seguro yo no podría vender algo en lo que no crea a mí me encantan los zapatos de tacón por ejemplo jamás podría recomendar y todo el mundo siempre hable en sandalias porque no es algo que hace que empata conmigo ¿no? no sería congruente en ese sentido entonces cuando tú tomas conciencia y te das cuenta de la segunda bueno bueno, bueno, bueno hola, hola Teresita estamos perdiendo de nuevo es que sabes que está pasando que paguen los datos que paguen los datos ahí en la oficina porque es en el mismo término de tiempo si te fijas ya está siendo así como como ciclo ¿no? alguien está interviniendo en nuestra si hay una si hay una señal nefasta última, última ya estoy aquí ya todos preparada con el celular recién nos va porque entonces cuando tú tomas conciencia fíjense qué interesante y hablamos de congruencia no es por ponerme yo como gente estoy tomando conciencia como bien lo dices de quizá una naturaleza de un modelo que de manera innata yo estuve generando y hoy por hoy tomar conciencia de eso puedo ser traduciéndolo desafortunadamente o afortunadamente no sé todo lo traduzco en seguros entonces si estamos hablando de que los seguros son como los miedos ¿no? y tú puedes negarlos reducirlos o transferirlos como es con un seguro en esta parte cuando tú tomas conciencia de tu perfil primero que nada de las actitudes y actitudes que tienes tú como persona cuando a mí la primera vez me dijeron que al momento de tú reclutar o lograr que un prospecto en vida para un seguro de vida llámese de retiro o cualquier otro plan de ahorro ¿qué pregunta? ¿puedes entrar por tu teléfono celular Tere? ya estoy a ver si quieres te doy entrada por tu teléfono cambiamos y switch vamos esa aunque vas a tener que ponerlo en algún lado detenerlo así o a ver si quieres ya estás ahí a ver ahí estás a ver vamos a cambiarnos para acá esta es de las cosas como decíamos ¿no? donde se necesita un nuevo corazón no pasa nada a ver entonces quieres terminar la otra transmisión seguimos por acá izquierda porque ya estoy doble ¿verdad? ay mira no me había visto doble como si nos hubiéramos aventado unas buenos este unas buenas analgésicos a ver ahora si nos ayudas a colocar ahora nada más déjame que no te escucho no te escucho no te escucho ¿ya me escuchas? ya te escuchamos perfecto yo también te escucho si quieres acomodar tu toma ándale aquí estamos mis florecitas ahí estás perfecta no quieres este ponerle ya nos caímos ya nos caímos no quieres ponerle en forma este horizontal para que tengamos ándale así se ve bastante mejor ¿ahí estamos? ándale ok perfecto excelente bueno entonces eh eh ah no yo creo que sí hay una interferencia ahí bueno 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 no yo creo que sí tenemos una interferencia grave ahí en en su en su oficina de Tere este seguimos ya se nos congeló de nuevo pero estamos este este ha sido hasta pareció pensado ¿no? porque este ha sido uno de los retos que teníamos de hecho es uno es el reto por el cual me cambié a transmitir acá desde desde Guadalajara pensando y confiando en que acá las redes están un poco mejor pero este pues estos son de los retos de la tecnología que vamos a tener que seguir afrontando y más si queremos hacer locuras como como seguir este transmitiendo por vía remota desde todo el país hola Tere ¿ya volviste? perdón ya estamos aquí otra vez a ver vamos a ver creo que ya ¿verdad? creo que ahí estamos entonces te preguntaba Tere que como que cuáles de estas vivencias de la de esta felicidad o de esta de esta de esta toma de conciencia se han dado o se pueden dar dentro de la fuerza de ventas por ejemplo esto que estamos viviendo o sea yo recuerdo cuando me fallaba el internet las primeras veces que sudaba frío mentaba madres me preocupaba y ya hoy en día ya que tomas conciencia que esto es parte de una transmisión en vivo y es parte de la tecnología no lo puedes controlar entonces tomo conciencia tranquilizo y lo arreglamos y este ya no pasa nada ¿qué ha pasado así en tu fuerza de venta Tere? ¿qué te ha pasado vivir? mira sobre todo el sentir que seguramente esto no era para ellos ¿no? créeme que ninguna de las personas si no me dejará mentir y si lo podemos tomar como ejemplo ninguno de tus panelistas ¿no? el éxito o los resultados que han tenido vamos a dejar los resultados porque el éxito para cada uno puede ser algo diferente ¿no? para algunos hoy por hoy están viviendo el éxito como haber conocido un poco más de lo que era vivir en casa ¿sabes? entonces que los resultados que han tenido ninguno se ha dado de un día para otro o de la noche a la mañana todos los resultados que vivimos quienes y digo va en la parte y son el tema de tratar de ser consciente y tener esta consigna de vivir o tratar de vivir el lado positivo de las cosas es algo muy duro porque tienes que aceptar lo malo de la película claro el sentido de no haber vendido no es por la pandemia es porque diez pasos atrás no generaste las acciones las estrategias necesarias para que si te pasaba no una pandemia eso nadie lo teníamos en mente escuchaba yo entre mi fuerza de ventas argumentos como es que si hubiéramos estado preparados ¿no? nos hubiera ido mejor ¿preparados para qué? señores administramos riesgos asesoramos al respecto hay una diferencia muy grande entre prevenir y prever nadie teníamos plantado un plan de contingencia en ese sentido sí pues ya ves las pólizas de daños ¿no? que todo el mundo ¿quién iba a contratar una cobertura contra pandemias? perdón el cuestionamiento más grande fue y hubo quienes incluso digo que desafortunado al hablar de ignorancia no nos referimos a personas impultas o de bajo nivel intelectual ignoraban simplemente una información ¿no? pretender que los empresarios estaban tan tranquilos porque pues el seguro de comprar y las consecuenciales les iba a cubrir esto ¿no? y mismos aseguradores lo decíamos agentes ¿sabes? entonces el tomar conciencia te ayuda a entender primero sí me siento mal tengo frustración no estoy vendiendo los clientes no me están recibiendo es lógico toma conciencia eso no te está pasando porque hubo pandemia no hiciste 10 pasos atrás alguno te canceló no pretendías buscar citas dentro de la pandemia porque no tenías un plan establecido ¿sabes? entonces es fuerte porque cuando tomas conciencia va más allá y para poder tener un estado de tranquilidad o lo que para ti represente tranquilidad se los prometo no te sirve de nada chutarte montón de libros de autoayuda meditar tres horas en el día y hacer respiración este de diafragma ¿eh? no te sirve son complementos y todos son hábitos y ojo también señores porque así como hay personas tóxicas ¿no? que venimos hablando mucho de eso también está el tóxico positivo dice que siempre va a estar detrás de ti diciéndote no pero échale ganas ¿no? pero ya está bien fácil o sea ya terminas es que ahorita tienes el pretexto la justificación tu reguetón ahorita tu reguetón se llama la gente no te recibe tu reguetón se llama ¿cómo te van a dar citas? ¿no? si hay pandemia tu reguetón se llama las personas están gastando en otras cosas ¿y qué crees? si se consiente si están gastando en otras cosas ha sido la temporada más grande en el que las compras en línea se han suscitado nos hicimos expertos nos hicimos expertos en Zoom lo que comentábamos ¿no? con algunas personas hoy por hoy el hacer las cosas diferentes ya no va a ser hacer un Zoom porque ya todo mundo lo está haciendo ya todo mundo está en eso claro ¿sabes? entonces tomas conciencia de eso y no tratas de imitar genera acciones diferentes hoy por hoy digo no me quiero adelantar en este tema las acciones que nosotros estamos generando precisamente alentando a tomar esa conciencia y ser congruentes es si estamos hablando de una nueva normalidad ¿no? dejemos de lado de donde haya surgido el concepto de más ahora también está entrando una etapa de nueva eficiencia organizacional pero ya no va a ser lo que tú y yo conocíamos y mis libros que tengo ¿no? y las teorías de lo sea no azul y demás ya no va a ser eso la eficiencia organizacional está evolucionando va a implicarnos otro tipo de cosas pero además ¿qué creen? nos va a implicar más trabajo y nos va a implicar estar más preparados en todos estos en todos estos términos entonces sí sí vamos a tener que estar bien alertas también a este tipo de para no dejarnos envolver ¿no? y esta plática pues se me va a muy enfocada en eso no se trata nada más de buscar las cosas que te hagan sentir bien porque eso como lo dices digo de hecho entrando en la plática que me dijiste para que nos compartas pues casi casi te iba a decir es que es medicamento prohibido no lo voy a poder decir en red ¿no? porque me están bien como le haces para estar siempre feliz es un medicamento que ahorita no les puedo compartir el nombre pero no se va más allá de eso y también identificarnos a nosotros mismos existe también la cuestión de personas tóxicas positivas o sea que ella y perdón te digo yo entiendo por todas las conferencias que he visto de que es un foro abierto ¿cuántas empresas hoy por hoy? hay una canción que me encanta de Alex Drexler tú sabes que la música así como la poesía ¿eh? Jorge Drexler ¿quién? Alex Drexler hay un Alex Drexler perdón Jorge Drexler ah es que me dice me dice aquí Fernanda que tiene un hijo músico también que se llama ¿y es Alex? ah nos confundimos pero no pero es de Jorge de Jorge la que canta Jorge que se llama Silencio ¿no? y que y que cada quien tú sabes que la música como la poesía como la cinematografía tiene un significado para ti diferente yo esa me encanta porque la traduzco en esto que estamos viendo ahorita todo mundo tratando de venderte algo te quieren vender una idea te quieren vender un concepto las empresas hoy por hoy estamos con esta consigna ¿no? que digo que por eso hay que estar atentos oye si no con nosotros si se puede nosotros vamos a la mano contigo y estamos tenemos que tener conciencia de lo que nosotros queremos de hecho y al respecto de esto de tomar la conciencia y tú que estás en el negocio del seguro de automóviles Tere me habías platicado ya algo acerca de cómo el seguro de automóviles puede funcionar ¿no? para reactivar económicamente exactamente y voy para allá ahorita las buenas intenciones ¿no? y pudiera haberme incluso hasta un poco este contradictoria ¿no? las buenas intenciones tienen que ir más allá las buenas intenciones se tienen que remontar en acciones ¿no? y por ahí también decía está muy padre a mí me me enamora y estoy muy apegada en esto que estoy conociendo recientemente del mundo de la poesía y del romanticismo y tal pero ¿saben qué? ya hay muchos pensadores ya tenemos que haber más hacedores y con esa consigla lo digo tan simple ¿no? en esta parte que te decía de cómo vamos a estar ahora rodeados y bombardeados de esta información que luego también se puede convertir en algo tóxico positivo ¿no? de tú puedes emprende invierte invierte en esto ¿no? más allá de los fraudes hoy por hoy nuestra misión en esta etapa es estamos hablando mucho de la reactivación económica en nuestro país ¿cómo podemos hacer que tú como asesor todos los asesores que detrás de estas cámaras lo están viendo se reactiven económicamente y ojo con el uso y el manejo de mis palabras no estoy hablando de una reactivación laboral no estoy hablando de esta confusión que algunos tienen de ya abrí mis oficinas o no he abierto mis oficinas entiendo yo y siendo conscientes de esto que ninguno de los asesores dejamos de trabajar ya han mencionado algunos de tus entrevistados que incluso se convirtieron más eficientes en sus tiempos en sus entrevistas ¿sabes? pero entonces ¿cómo ahora podemos contribuir y si se vale a decirlo así en un acto incluso hasta de beneficio propio que para nosotros los asesores el seguro de auto se convierta en un facilitador para reactivar su economía no su actividad señores activos han estado siempre con esas buenas intenciones porque de hecho ahora hay muchas lo hemos platicado ya en anteriores ocasiones hay muchas personas que incluso han estado o hemos estado más activos pero en un sentido de soporte de entregar de apoyar de estar con tus clientes de por ejemplo estas transmisiones ¿no? sin necesidad yo le agradezco mucho y por cierto vuelvo a agradecer a todos los que han estado aquí las 60 personas que han estado aquí que todos lo hicieron con la mejor voluntad todos lo hicimos sin recibir un peso a cambio y lo hicimos por apoyar bueno o sea no dejamos de hacer cosas no dejamos de estar activos pero es tiempo ahora en este segundo semestre y qué bueno que empezamos a tocar estos temas Tere contigo el día de hoy que es la última de estas sesiones de monetizar ¿no? porque vimos mucho yo creo que estuvimos presentes apoyamos soportamos bien bueno ahora la familia tiene que seguir comiendo y tenemos que seguir haciendo empleos para México y tenemos además que ayudar a todos esos empleos que en otras áreas se tuvieron que cesar hay empleos que se tuvieron que cesar y nosotros estamos en una actividad en donde sí podemos monetizar y ayudar a que esto se reactive este tipo de ideas que nos mencionas es fundamental ¿cómo le has planteado al que el seguro de autos sirva para una reactivación económica de los agentes Tere? de los agentes mira para mí como lo trato de traducir es en un en un en un plano en el que hablamos todos de que el seguro per se es un intangible ¿no? más allá de la gran labor que hacen los agentes que es asesorar a los clientes si nos vamos al tema producto el seguro como tal es un intangible en todo su concepto con el seguro de autos encontramos el piecito y déjame hacer mi comercial es el piecito para entrar al corazón al corazón financiero de nuestros prospectos porque es el método más fácil de tangibilizar esa necesidad de protección y ya voy más allá de tendencias y de estadísticas y de seguir hablando que 7 de cada 10 unidades están sin seguro que 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 hashtag insignitos gobierno pero el obligatorio pero señores habemos y hay quien es su único bien material de consumo duradero es su auto el único no solamente el más importante el único y que hoy por hoy su auto se ha convertido ya sea no solamente en su medio de transporte y va más allá de si lo tuvieron encerrado o no en sus casas por esto en su único bien material y va más allá de quien todavía lo debe a la financiera y va más allá de lo que todo es que está padrísimo y es conocimiento por eso hablaba unos minutos atrás de que ya debemos de dejar de lado nosotros los asesores y los que tenemos muchos años de creer que el saber mucho nos va a ayudar a vender o nos va a ayudar ayudarles a las personas para las que estamos que como bien lo mencionaste yo estoy mis primeros clientes son los agentes los asesores los promotores y los agentes ellos son mis clientes entonces en el seguro de autos repito encuentro la manera de poderte materializar a ti a un agente o a un posible cliente a un prospecto la promesa que implica tener un seguro y hoy por hoy sin hablar primero sin hablar de marcas y luego hablo de mi marca hoy aquí por cierto que bueno ahorita que decías que si podías hacer tu comercial aquí se vale hablar de marcas y más aún de mi querida Ana compañía de seguros que con quien soy su embajador de marca y hemos tenido con todo y los avatares que hemos tenido que cambiar de un modelo a otro con esto de la pandemia me imagino este miércoles por cierto aprovecho también para anunciarles porque es abierto al público gracias a Grupo Valore este miércoles vamos a tener ya un nuevo modelo de webinars en julio está cambiando todo julio va a cambiar la vida aquí de todo el mundo entonces en julio vamos a tener un nuevo modelo de pláticas ya no vamos a tener invitados como es este tema vamos a llevar ahora sí que van a tener que soportarme a mí con mis necedades y mis temas del nuevo libro que acabo de escribir que por cierto creo que tú lo tienes por ahí también cerca este libro sin comentarios al cubo vamos a sacar temas de aquí y vamos a compartirlo y entonces por supuesto que aquí puedes decir que diriges una oficina de Ana compañía de seguros querida Tere tráyate tengo la gran responsabilidad pero sobre todo la gran oportunidad de dirigir una dirección divisional aquí en Guadalajara de Ana compañía de seguros que por ahí un día un amigo me decía ¿no? es que Tere ayúdame porque tengo que rendirle cuentas a mis principales socios capitalistas ¿no? y yo le decía ¿quiénes son? si tú tienes un despacho propio me decía pues mis hijos y mi esposa mi familia ¿no? entonces yo más allá de rendirle cuentas a mis principales socios capitalistas son socios intelectuales son socios de muchas otras situaciones y es una empresa con la que he encontrado congruencia me siento cómoda con las personas con los sistemas y y decía de marcas ahorita porque más allá te digo de expresarles la marca la primer marca que yo represento o pretendo representar para ustedes y para todos los que me den la oportunidad de sumarse a mi equipo de trabajo o sumar a esta gran comunidad que hacemos todos los asesores soy yo misma ¿no? esa es mi primer marca pero la marca que respalda los productos que comercializan nuestros agentes es Ana Seguros y continuando con lo que les les mencionaba del resto de las marcas todos señores absolutamente todas las compañías lo que estamos buscando ahorita más allá de precios generar un valor agregado ¿cómo te ayudo a que uses tu seguro sin que tengas un siniestro? porque aparte ¿qué crees? si en los seguros de salud y de gastos médicos incluso de vida la prevención nos ayuda ¿no? y te sientes que lo utilizas repito hoy por hoy que el auto para algunos o la mayoría del país es su único bien o su primer bien o su principal bien y dos que no sientan nada más que es comprar el seguro por si algo me pasa hoy por hoy hablamos de que estar seguro no es solamente tener un seguro y les voy a compartir ahora si van dos temas de comercial y aparte conciencia ¿no? porque hablamos de conciencia en el sentido de tomar conciencia de nuestros actos primero les voy a compartir con mucho gusto si me lo si me lo permiten están terminando un pues es un podrías decirse un infográfico de hoy por hoy ¿cómo te ayudo para que tu seguro de auto sea más barato? te salga más barato y sí no estoy hablando de precio aunque el poco de palabras podría considerar eso ayúdame a que no te salga más caro de lo que estás invirtiendo en tu bolsa cuando tienes un siniestro dime los datos correctos coméntale a tu agente de seguro qué uso le das a tu unidad y permítete porque hoy por hoy también señores y perdón yo estoy involucrada con la venta directamente de seguros de autos esa premisa que dicen que el seguro de auto se vende solo yo creo que ya nos tendemos que evitar esa situación sin embargo si les puedo generar los facilitadores por eso lo menciono como un fácil ¿no? hay algo algo pasó que te dejamos de escuchar por las condiciones que tú puedes generar a través de un seguro de autos ¿sí? no me estoy metiendo en temas de recluta excelentes las metodologías que muchos de los agentes de seguros que tenemos el gusto de conocer mutuamente generan para la parte de prospección para la parte incluso de esta motivación que les digo ¿no? de esta motivación con sentido esta práctica con sentido que por ahí con Irene que ya está ahí en los controles disculpenme amigos es que yo tengo como por ahí algunos tengo como derecho de local ¿o qué? beneficios de local o algo así a Irene le compartí me voy a permitir obsequiarles de manera electrónica un libro que también me parece súper interesante que se llama Outliers que habla precisamente de esto de la práctica con sentido porque te lo prometo que ahora sí que como te vas a acordar de ella una chica que decía a mí ya me pasó ¿te acuerdas una frase a mí ya me pasó a mí ya me pasó ¿te acuerdas? de ella la salud que a mí ya me pasó que no por tener muchas citas vendí más a mí ya me pasó que no por no reclutar muchos agentes vendí más a mí ya me pasó entonces hay que tener práctica si hay que generar acciones continuamente pero que estas acciones tengan sentido ¿sabes? entonces en el sentido que hoy le queremos dar a esta nueva normalidad y a este nuevo modelo de generación de recursos acuérdense ahora que ahora ya estoy hablando de una gente funcionaria ¿no? una de mis de mis de mis acciones como visión y visión de mi empresa es procurar el acercarles los recursos que les permitan facilitar su actividad como empresarios y como asesores entonces busco acercarles los facilitadores para que coloquen los seguros de autos que repito en esta situación puede ser el piecito y así lo digo todos tenemos la tema del vendedor ¿no? que abres o del cobrador que te abre la puerta y le metes el piecito ¿no? y románticamente meter el piecito en el corazón financiero de tus clientes o de tus prospectos ¿cómo? entrando por el seguro de autos y que ya no lo veamos como fierros que lo veamos como este facilitador que uno te va a dar a ti dinero en el bolsillo y dos ciertamente seguimos aportando a esta maravillosa labor ¿no? que a muchos nos une que es generar comunidad y que más familias estén asesoradas y aseguradas pero que llevemos ya a este siguiente nivel la parte de tratar de vender el seguro de autos y por otro lado buscar los beneficios que este si tú lo ves diferente lo vas a poder comercializar diferente créanme que tengo ya sé que ya me he hablado de esto pero ahora sí que cada quien habla de su propia experiencia pólizas insuficientes en gastos médicos pues les va a parecer ridículo el tipo de póliza señores que algunos asesores tienen para su auto y en teoría debería de ser el más fácil y el commodity y el que se vende solo y con el que tengo la relación en la compañía no sé qué y que el precio y que demás entonces denos del chance ¿no? ahora sí que a los que estamos porque yo me considero también una mortal normal de hecho yo tengo agentes de seguros todas mis pólizas están con agente todas mis pólizas entonces que nos demos esa esa oportunidad ¿no? y bueno muchas veces esa es parte de la estrategia que queremos instalar en esta nueva modalidad de trabajo que va más allá de lo que ya todos hemos escuchado que me encantan las ideas que los especialistas nos han dicho de cómo asistentar a nuestros equipos cómo generar presencia en el sector y sobre todo cómo generar valor pero yo creo que en ese sentido ¿no? y tomando conciencia de todo esto y así como me escuchan de emocionar y tal porque de verdad creo mucho en ello ahora estoy viendo una gran oportunidad y ya me y si me frustré y si tuve este pues incertidumbre de saber qué iba a pasar y si me permites compartirles todas de todas las pólizas que logramos colocación en estos tres meses el 95% de ellas nos han sido pagadas de contado eso te habla de dos cosas uno de que repito ¿no? algo hemos estado haciendo bien hacia atrás las personas que realmente tienen conciencia no buscaron aplazar sus pagos o sus responsabilidades con los contratos de sus pólizas y hoy por hoy prefirieron decir ¿sabes qué? ahorita ahorita que ahorrer no estar yendo a comer o en la vacuna yo una vez pago el seguro y me despreocupo señores por favor aprovechemos esa oportunidad y de una manera positiva y alente ahorita se nos está dando el chance si no cabe duda que en esta posibilidad de reactivar la economía el seguro de automóvil para un para un agente para un asesor puede ser como bien dices un gran abre puertas una gran cuña por así decirlo para seguir buscando abrir más conciencia a más familias mexicanas y pues yo creo que vamos a vivir para mí este fin de semestre es muy simbólico creo que en julio en adelante es cuando vamos a empezar a sentir realmente los efectos no sé si tú recuerdas Tere y los que me escuchen la teoría del ojo del huracán y yo creo que a partir de julio viene 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 la segunda parte viene la segunda parte con la famosa pues ni siquiera podemos decir repunte porque no ha caído la ola de de casos de enfermedades y de fallecimientos este vamos a vivir la segunda parte del huracán con el impacto económico ya ya es bien sabido que muchas organizaciones a partir del cierre del semestre están haciendo ya sus estrategias para el cierre del año y lo que faltan de otros 2, 3, 5, 10 años pero ya con condiciones económicas y con acciones y con acciones empresariales diferentes yo creo que este julio en las empresas de muchos incluyendo la mía o las mías van a ocurrir cosas importantes vamos a replantear ahora sí yo creo que ya los modelos de negocios y aquí pues para 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 empezar a dirigirnos al final de esta charla Tere pues yo te quisiera preguntar este lo que le he preguntado a todo mundo aquí que es desde el diez y tantos de de marzo que además teníamos el gusto de andar festejando tu cumpleaños te acuerdas regresamos y literalmente regresamos a la realidad del confinamiento regresamos al al a partir del 23 de marzo empecé a transmitir estas estas entrevistas que hoy es la última de esta serie empezamos a con una expectativa de no no saber qué esperar creo que mucho todavía es incertidumbre pero yo creo que ya llegó un ciclo ya llegó un ciclo del día de mañana que voy a tener el gusto de compartir esa charla con todos los que aquí nos escuchen que es justamente cerrando ciclos pues yo creo que con este 30 con este 30 de junio se cierra un ciclo y y la pregunta obligada a mi querida Tere Macías es qué te dejó este ciclo de la pandemia qué aprendizajes hubo qué reflexiones hubo y qué perspectivas te deja como persona como empresaria como directora qué podríamos por último regalarles de tu parte a todas las personas que nos ven y las que nos verán porque ya sabes que estas entrevistas de mediodía hay muchas personas que las siguen las siguen las siguen viendo y aquí quedan como un documento que a lo mejor pues va más allá hasta de nuestras vidas en la mañana que estaba yo haciendo entrevistas con unos buenos amigos de una compañía cuyo fundador ya falleció les decía yo que qué padre que haber podido dejar estos testimonios con él con mi amigo Javier Althussar que no podíamos porque no había esta tecnología hoy afortunadamente si la hay entonces lo que estás diciendo lo que estamos grabando pues va a quedar para para este pues para la posteridad Teresa Macías entonces serás la última en dar tus opiniones puntos de vista que por supuesto no van a ser los mismos que los de Alex Overa que fue el 23 de marzo hoy te toca 29 de junio dar tus puntos de vista y expectativas y situaciones respecto a la pandemia Teresa entonces a ver qué te dejó qué aprendimos y qué crees que nos depare esta nueva realidad o normalidad o como se nos guste llamarla Teresa cuéntanos así como el TikTok amigo estamos en la era de la pandemia o de los zombies no mira primero que nada y enfilándonos como bien dices al término de esta charla una situación muy curiosa ya se venía hablando ya se venía hablando desde los foros de innovación a los cuales muchos de ustedes asistieron desde los foros en el asegurador desde sesiones y eventos que tuvo Amazfac todavía en noviembre por ahí bueno aquí de manera local que tengo me encanta que siempre nos sigan considerando para asistir a ellos y demás y se hablaba mucho del tema de la figura del asesor y cómo el asesor marcaba un diferenciador y cómo este contacto humano la humanización que el asesor generaba en los productos que en un mundo este raro se llaman seguros generaba diferencia ¿saben? y hoy por hoy les voy a decir el inicio ¿no? el punto inicial y después el punto final de mi vivencia en esta pandemia inicia con una situación en la cual observo y de verdad o sea no me estoy cambiando de religión ni nada yo sé que muchos que me están viendo me van a decir Tere eres otra Tere soy la misma señores pero inicio dándome cuenta de muchas personas que nos hablaban de 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 puntos ¿no? los cinco puntos para hacer home office efectivo ¿sabes? y los cinco ¿quién vas a ser tú después de esta pandemia ¿no? y ahora que tienes el tiempo casi casi te querían resumir tu vida planta un árbol ten un hijo y lee un libro ¿no? así hubiéramos sabido que iba a durar tres meses capaz de que si no salen tan plata tres cosas pero la primer forma mi forma como les digo de esta conciencia plena y sin juzgar fue la misma persona que tenías como administrativo antes de la pandemia ya era mamá antes de la pandemia la misma persona cuya actividad reconocías o no reconocías ya lo hacías antes de la pandemia la misma persona que tenía hijos dificultad de horarios y de traslados ya lo tenías antes de la pandemia y me doy cuenta que ante como te decía no este compromiso tan grande de verte cuando uno es políticamente expuesto como que todo ven ¿no? y lo juzgan para bien o para mal y decir ustedes ¿cómo le están haciendo? porque los vemos súper organizados súper te das cuenta y dices a ver de nada va a valer que sigamos escuchando consejos de levántalos a las ocho y media de la mañana y que te conecten el Zoom y que los veas ¿no? y tú no te quedes en shorts viendo la pantalla de nada nos va a servir si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo de que si está el pequeñín ahí de que si le bueno 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 nosotros pudimos detectar y contribuirles con algunas acciones de mejora a nuestros asociados vendedores agentes y asesores fue señores no estábamos listos no para la pandemia no estábamos listos porque no teníamos establecidos ni siquiera las tareas de nuestro personal ¿cómo le di? ¿y cómo te digo cómo le hagas para que trabajes desde casa? que va más allá de nada más llevártelo al laptop o que me contestes un Zoom desde su teléfono si no tengo ni idea de las tareas que asignabas en mi despacho o en mi oficina es que ella me llevaba a la cobranza y luego ¿no? y todo el mundo buscándonos y buscándote y buscando a otros ¿cómo tengo un CRM? ¿cómo le hago para capturar las llamadas que hacen el día? no lo teníamos no lo teníamos visualizado y sorprenderte el decir sorprendente el decirte que es de despachos altamente productivos y eficientes entonces dices oye si con esos pequeños detalles venden un montón ¿no? ¿qué sería si lográramos una organización? entonces esta etapa nos ayudó a también nosotros darnos cuenta y concientizarnos y vuelvo a término humanizamos nuestro trato con nuestros agentes socios comerciales incluso con los empleados internos y voy más allá del tema de ponen sus zapatos ¿no? ten conciencia plena sonríe sonríe no nos humanizamos y entendimos y entonces empezamos a evolucionar ay no pasa nada es tu pequeño ¿verdad? ay saluda mi hijo mira aquí él es mi hijo imaginario si lo ven todos ¿no? aquí me acompañan o sea no pasa nada lo aceptamos hubo quien sigue ahorita diciendo ¿no? pero ahora que llegue en la oficina quien siguió con esa metodología muy seguramente sigue sin estar preparado para esta nueva etapa que como bien dices todos vamos a vivir queramos o no porque no lo controlamos gran parte de las frustraciones y todo lo que nosotros vivimos en el día de hoy te digo no me voy a meter al ámbito de usted los especialistas es esto el sentirte fuera de control ¿no? a mí me pasa yo lo que se me tengo esa frase también hoy estoy feliz ¿por qué? porque todo lo que quise me salió como yo quería no necesariamente es que haya tenido una gran venta ¿no? pero me salió como yo quería entonces cuando pierdes el control se genera toda esta situación entonces nos dimos cuenta de eso y como en toda crisis y como ya lo hemos escuchado también mucho se nos vinieron tres grandes efectos ¿no? quien decidió eficientar su labor quien decidió innovar con este tema de creatividad y todo porque toda toda cuestión que te genera estrés te va a permitir hacer genialidades ¿no? se te presentó el tigre híjole pues ¿qué hago? jamás yo hubiera esperado que se me presentó el tigre y tres la situación de colaborar fueron las tres y si se fijan tengan así ahora si el byman cierren sus ojos no es cierto pero tengan un momento de conciencia e identifíquense cada uno de ustedes en qué rol está hubo quien hizo mucho tema de colaboración que no es porque no quisiera sino porque no tenía el tiempo de hacerlo o como bien dices no le iba a monetizar ¿no? y entonces en ese momento antes de la pandemia pues prefería generar sus esfuerzos y sus recursos ¿no? a seguir contribuyendo de manera financiera en su rol de esta cadena alimenticia ¿no? entonces ese fue el inicio lo detectamos pudimos tener la oportunidad no solamente de eficientar nuestra operación o ir más allá de sí a gente oye ¿cuántos tienes? 12 no pues claro recorta 4 mira yo mi sistema es automatizado puedes emitir el inicio y al término de la pandemia reitero esto porque curiosamente señores en un ámbito de aislamiento social ¿no? de lejanía con las empresas que representamos con nuestros empleados y nuestros socios comerciales y restricción no solamente monetaria sino también mental de nuestros clientes hoy por hoy y lo voy a decir con palabras bien llanas diría mi padre la rifa quien tuvo contacto humano y lo acabas de decir tú todas las acciones que generaron o que generamos nos ayudaron a humanizar nuestro trato con clientes con aseguradoras ¿no? y ahorita pensar en que esta nueva etapa la vamos a vivir generando cosas diferentes y muy seguramente luego va mi etapa de la negación ¿no? que también decía no puedo creer a estas alturas que después de 3 meses alguien venga y me diga que todo fue mentira ¿no? porque estaría curioso pero yo creo que la gran enseñanza para tu servidora y por lo menos el círculo inmediato de personas con las que me relaciono fue que en la distancia logramos humanizarnos y hoy por hoy vimos a más personas aunque sea por Zoom buscamos los medios para estar en contacto con nuestros clientes y para que más allá yo en el seguro de autos estoy feliz porque más allá de solo pensar en precio como la verdad ahora la limitante era mi dinero tienen para comprarme buscamos acciones para que nos vieran como personas ¿saben? y yo creo que con esa nueva conciencia con esa nueva conciencia plena de generar acciones sí vamos a hacer a poder conocer nuevas maneras de pues de de seguir ejecutando nuestra profesión y se han dado ideas geniales foros de 6 mil personas cuando la premisa era reunir a 300 hoy por hoy las fronteras se abrieron como sabes porque las personas necesitaban antes nosotros tocábamos a la puerta de los que queríamos llegar ¿se acuerdan? hola soy tu agente y las recomendaciones de los coach y de los profesionistas de nuestros mentores eran localízalos por whatsapp hazte ese presente publique en tus redes lo que hago bien por el mundo me rodeo de los mejores y hoy por hoy antes nosotros tocábamos esas puertas y empezamos a recibir ese talk talk de afuera hacia nosotros y nos humanizamos y hoy por hoy les aseguro que inconscientemente hasta sus clientes y prospectos e incluso sus familias conocen más de ustedes porque como necesitamos todo este contacto fraternal vimos conciertos en línea compartimos digo yo era de las que no me gustaba no o sea fotos porque tengo que estar poniéndote como tal y hoy por hoy buscamos la manera de compartir porque ¿qué creen? no había de otra ya no había el que sí podía ir al concierto no había de otra entonces yo creo que mi reflexión sería humanizar pero más allá de eso y ahí sí este para el cierre yo todo todo el tiempo todo este tiempo de trayectoria y desde mi formación académica educación en casa la cual también bueno me hace ser hoy la persona que soy siempre he estado rodeada de títulos de obras literarias por supuesto ¿no? personas altamente capacitadas muy profesionistas yo soy de la era de la maestría el doctorado y etcétera y hoy por hoy también una cosa que la verdad me ha servido es el como te digo el encontrarle congruencia si leemos y me de de ser ejemplo para mis socios comerciales y para mis agentes ¿no? entonces estamos emprendiendo otras acciones que te ayuden también a ti a ser congruente yo con lo que les estoy diciendo ¿no? y con ser más humanos humanizarnos hay un concepto que me encanta que tú parafraseas y me ayudas ahorita a comentarlo el tema de la desmonetización democratización y demás yo creo que le podríamos sumar esta H ¿no? de humanizarnos y tener este este contexto y hablaron ahí y para terminar y agradecerte hablaron por ahí en muchos de los foros y si ya tuviste la oportunidad también o has tenido la oportunidad de estar de cerca con Miguel hay una cosa que se llama o el que él menciona mucho de compartir y compartir buenas prácticas ¿no? y tengo rato ya escuchando esto de compartir buenas prácticas y yo te quiero felicitar uno por la iniciativa de haber hecho estos foros dos porque nos permitiste que mostraran este lado ¿no? que mostraran este lado que precisamente yo me estoy atreviendo hoy a mostrar que sé que muchos como te digo igual y podrían sacarse de onda porque algunos solo me conocen en mi etapa de funcionario y detrás de escritorios donde he tratado de hacer esto pero tres y para que vean que sean congruencia aquí tengo un libro que en su apartado de acciones y de compartir buenas prácticas entre las personas que son exitosas en nuestro ramo habla precisamente de algo muy importante que se llama actitud positiva y la actitud positiva señores es algo que no en mí no en Miguel que siempre también tiene una una manera de no es tan sonriente pero siempre tiene una manera de tratar de ayudar al sector y no lo digo yo y aquí se van a poder encontrar testimonios de personas altamente exitosas y altamente proveedoras de beneficio de prosperidad en este nicho y una de las de las premisas y hoy por hoy muy orgullosa de decirlo está por escrito y si tú como tu frase dice Miguel las palabras convencen pero el ejemplo arrasa pero hoy por hoy esto se va a la posteridad y perdónenme puedo ser una loca y si soy de esas locas que quieren cambiar el mundo pero aquí está por escrito señores y aquí me habla de que una actitud positiva si puede generar cambio y yo quiero junto con ustedes y me dejan pues seguimos generando aquí está muchas gracias gracias Tere pues que padre que padre que también en ese libro caray como durante durante todo el año pasado tuve el gusto que me ayudaras este acompañaras a hacerlas este desde escribirlo de estar todos los sábados ahí escribiendo hasta en muchas ocasiones no te acuerdas con lluvia con este con lo que pasa ahorita no la pérdida de la señal de internet en el coche así como náufra los videos este los videos tardaban horas en subirse en algunos lugares y algunos filmados en un lugar y otro en la república la verdad es que ha sido ha sido muy grato Tere el compartir contigo todos estos momentos todas estas ideas todas estas reflexiones y que mejor que cuando cuando conoces a alguien que influye positivamente en tu vida dicen por ahí que lo mejor que puede ocurrir es este compartirlo a mi me da mucho gusto que hoy todos los que nos ven y todas las personas que nos están escuchando conozcan y sepan y te conozcan porque eres una persona que yo creo que vale mucho mucho la pena que sigas brillando en el futuro sé que vas a tienes toda una vida por delante que compartir y que conocer y que viajar y que hacer y estoy seguro que este es solo un escalón y te vas a acordar muy bien de este escalón porque estoy seguro que gracias a este video hay muchas personas que van a fijarse en lo que les dices en lo que les platicas pero también en quien eres y sé que el negocio en el que estás es un negocio de personas y sé que muchas personas van a confiar en ti porque bien dijiste la bien dijiste la primera la primera producto por así llamarle que un director divisional como tú lo haces vende es la confianza en el director divisional ya lo mencionaba con varios funcionarios aquí que me preguntan de repente cuál es la mejor compañía y les digo pues quién es el gerente en la plaza porque las compañías cambian de acuerdo a quién a quién las conduce y me da mucho gusto Tere ya para finalizar y si quieres terminar con alguna otra frase pues yo no puedo dejar de agradecer a todos los que nos han seguido todavía voy a tener una última participación el día de mañana en este proyecto de charlas de mediodía nos vemos mañana a las 12 del día justamente con un breve resumen y que yo le he intitulado cerrando ciclos ya que estoy convencido de que este ya tú sabes que yo creo mucho de las señales en el camino el camino habla y hace rato en una junta que tenía aquí con mi personal les decía yo que y no me dejaron no me dejaron no me dejaron mentir que les decía yo que el camino habla y julio va a ser un mes este pues que va a definir muchas cosas en los negocios de muchas personas en la vida de muchas personas y este y que estoy seguro que todo va a ser como siempre para bien porque porque estamos cerrando estamos cerrando un ciclo estamos abriendo otro maravilloso viene la última parte de este año de este segundo semestre de este año 2020 que ya sabes hay quien dice ay no le debíamos de contar ay no debía de haber desaparecido ay qué horrible el 2020 no yo creo que estamos afrontando el segundo semestre de como yo lo bauticé sin saberlo te acuerdas hacer algo hacer algo grandioso y este y yo creo que definitivamente este 2020 ha sido un despertador de conciencias para que muchos de nosotros y muchos de las comunidades los países y el mundo nos decidamos a hacer justamente eso hacer algo grandioso y gracias Tere yo creo y te voy a decir algo muy desde mi corazón todo este tiempo que has estado en mi vida y todo el que estés y decidas estar y yo decida estar junto a ti tú has hecho en mi vida algo grandioso Tere este muchas 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 gracias por haber por haber hecho eso y pues el camino dirá verdad este como siempre como citabas a Jorge Drexler este y yo también aquí lo cito para despedirme el día de hoy dice este dice la moneda está en el aire y que sea lo que sea ¿no? que sea lo que deba ser que el camino siga hablando para ti para todos te agradezco mucho haber estado aquí Tere no sé si tengas alguna otro último comentario frase que compartir con nuestros auditorio sí claro pues muchas gracias muchas gracias nuevamente y pues solamente despedirme con una frase bueno con dos bueno con tres primero que nada póngale un acento de color a su vida señores se vale los días grises y me ven hoy blanco y negro con un pequeño acentito de color te cambia el día y para despedirme les comparto una frase que está súper simple la vida es como un espejo si tú le sonríes ella te va a sonreír muchas gracias gracias Miguel gracias Tere Macías gracias Irene Godínez que todavía tiene chamba el día de mañana para ayudarme en esto gracias a todos ustedes nuestra última entrevistada de esta sección a partir del 14 de julio vamos a iniciar también con otra gracias 14 de julio con otra gran entrevista y nos vemos mañana nos vemos mañana porque aquí seguiremos platicando y viendo cómo vamos a cerrar este mes este semestre y todo y todo lo que haya que decir pues nos vamos entonces a despedir de nuestro auditorio como siempre saludándoles a todos y vamos a cortar la transmisión en YouTube en 5 4 3 2 1 saludos y gracias a todos gracias un beso saludos 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 saludos